El Centro de Fomento Productivo Metal Mecánico y Carrocero de Tunguragua recibió la acreditación para emitir resultados de laboratorio y certificaciones de calidad para la fabricación de carrocerías en el país. El ministro Santiago León se refirió a la importancia de estos centros para el desarrollo del Ecuador. Esta designación que significa que lo que se haga aquí, lo que se comprueba aquí, va a tener una aceptación no solo local, sino internacional. Está dentro del sistema de calidad ecuatoriana que está reconocida también por los organismos de calidad del exterior. Además, señaló que el gobierno tiene la visión de continuar implementando este tipo de centros debido a la gran vocación productiva de los ecuatorianos que cuentan con calidad e innovación para exportar. Porque tenemos mucho que ofrecerle al mundo y porque pensar en que no solo ofrecerle lo que normalmente le venimos ofreciendo, que son grandes productos agrícolas, por ejemplo, que nos destaquen el mundo por nuestra calidad, pero estoy seguro y estamos convencidos que se puede hacer mucho más. La certificación de este centro ratifica el apoyo a los productores carroceros para continuar con su trabajo, generar más plazas de empleo y divisas para el país. Nos sentimos muy orgullosos, muy contentos de que el Centro de Fomento Productivo haya alcanzado ya la certificación. Puesto que tenemos al alcance de nuestra mano ya el laboratorio que nos puede hacer todos los diseños, sobre todo para poder desarrollar y generar nuevos modelos, innovar. El Centro de Fomento Carrocero servirá para normalizar y tecnificar el trabajo que realizan los industriales del sector en todo el Ecuador.